De mi mente no puedo arrancarla Si de casa me voy después, me arrepiento y vuelvo a su lado Pues comprendo que sin sus besos, mi destino sería amargo ¿Qué hago yo sin ella? Si es mi frío, mi calor Si cuando trabe hoy, tengo triste el corazón Ella es igual que una estrella cuando empieza anochecer Se acabó y salir no quiero de la carta de su amor A veces rinimos por nada y nos damos la espalda en la cama Pero eso es de lo que se quiere No tiene importancia, no tiene importancia Porque luego se olvida todo y de nuevo el amor renace Y volvemos a estar unidos, hay como a fuerza aunque antes ¿Qué hago yo sin ella? Si es mi frío, mi calor Si cuando trabe hoy, tengo triste el corazón Ella es igual que una estrella cuando empieza anochecer Me acabó y salir no quiero de la carta de su amor Ella es igual que una estrella cuando empieza anochecer Me acabó y salir no quiero de la carta de su amor Ella es igual que una estrella cuando empieza anochecer Me acabó y salir no quiero de la carta de su amor